Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Fusiones de Garantías envió a la cárcel a Ileiner Jessit Ochoa Serrano como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, los cuales no aceptó. Ochoa Serrano fue capturado en flagrancia por agentes de la SEGUIN con el apoyo del Ejército Nacional el pasado 27 de marzo en una diligencia de registro y allanamiento adelantada en el barrio Orge Dangón de Valledupar. Gracias a la información suministrada por Fuentes Humanas y las investigaciones de las autoridades, durante el operativo se logró la incautación de 259 paquetes prensados de marihuana tipo Creepy, lo que equivaldría a más de 110.000 dosis del alcaloide. Según las autoridades, la cantidad de droga decomisada tendría un valor en el mercado de 500 millones de pesos.